¿Qué es la vibración del amor? De esa realidad que somos, de esa realidad que tanto buscamos. El ser humano, bueno, nos presentamos, vamos a comenzar una charla sobre el amor. El ser humano anhela ser feliz. La gran demanda, el gran anhelo, es vivir la felicidad. Descubrir que eres felicidad. Vivir una plenitud. Todos decimos, queremos ser felices. La felicidad es un estado, es algo que de repente en tu interior notas que algo te llena, que algo explosiona, que algo se produce. Normalmente, y es aquí donde tenemos la dificultad, es que suele suceder cuando algo externo aparece. O cuando algo externo se coloca en la manera o en la medida que tú quieres. Entonces, ahí, notas que te sientes a gusto. Comienzas a ser feliz. Y se aparece una persona especial en tu vida. Porque el amor, casi siempre lo asociamos a una persona externa. Y el amor es una vivencia. La persona externa nos despierta algo interno. La persona o situación externa nos ayuda a sentir que en nuestro pecho, que en nuestro interior, se abra una puerta. Se abran, se rompan corazas. Y empieces a sentir el anhelo que realmente quieres experimentar, quieres vivir. Empieces a sentir goce. Empieces a sentir felicidad. Y parece entonces, la mente lo coge y dice, Soy feliz porque tengo esto. Soy feliz porque está sucediendo esto otro. Si esta persona no la tengo o no sucede esto, ¿cómo voy a ser feliz yo? Y es aquí donde nos equivocamos absolutamente. Esa persona o esa situación te ayuda a despertar el amor. Pero el amor está en tu interior. El amor es tu esencia. El amor es tu realidad. Tu cuerpo es el vehículo. Pero el amor es el latido. El inquilino. El inquilino que habita en este cuerpo sabemos, todos sabemos ya, que es trino. Es un potencial absoluto de sabiduría. Es un potencial de gozo, de amor. Y es un potencial de energía. El problema que hemos visto en otras ocasiones es que todo viene a este plano de conciencia, en semilla. Todo viene para desarrollarse. Y lo mismo que el cuerpo viene para su desarrollo, la esencia, los potenciales que soy, también los tengo que aprender a desarrollar. Sin embargo, la energía, crees que sí que la puedes desarrollar. La sabiduría, crees que la desarrollas aprendiendo mucho, lo cual, aquí hay una equivocación. Pero hoy nos cernimos al amor. Y el amor, piensas que solo se desarrolla cuando suceda algo, aparezca alguien o las cosas sean como tú quieres. Si no, no puedes amar, si no, no puedes saber del amor. Y esto es la gran falsedad que nuestra mente tiene y nos está impidiendo realmente vivir. El amor que ya lo somos, que late en tu interior, que está esperando que mires, que está esperando que lo desarrolles, que está esperando que lo seas. En esta mirada, por lo tanto, el ser humano vive carente de amor y vive en una especie de lucha contra el propio amor y sobre todo chantaje. El amor que vivimos es chantajista. Yo te doy si tú me das. Yo te doy si tú te comportas de esta manera. Yo solo podré ser feliz cuando tú actúes así. Es lo más absurdo. Es un juego mental tan destructivo, tan oscuro, tan pobre, que claro que no nos lleva al amor. Que claro que nos hace infelices. Vivir en ese juego mental en el cual nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro ordenador cerebral cree que solo puede ser feliz cuando el exterior se coloca de una forma. O repito, cuando aparece alguien especial en nuestra vida. Entonces, aquí es donde erramos, aquí es donde nos equivocamos. Cuando vives el amor, lo vives dentro. Cuando se abre el amor, se abre en tu interior. El exterior puede ayudarte a despertarlo. Incluso como una cerilla a producir a que se abra, a que se haga luz, a que se despierte. Pero el amor es tu esencia. El amor es tu realidad. El amor es tu latido. Y depende de cada uno de nosotros que nos atrevamos a mirar con ojos de amor la vida. La vida vivirla da mucho miedo. Por ello, por ello, nos hemos cerrado. Por ello, hemos puesto un montón de corazas en nuestro pecho. Y decimos sobre todo, no queremos sufrir. No quiero que nadie me haga daño. Y la primera persona que se hace daño a sí mismo, es uno mismo cuando cierra su pecho. Cuando bloquea toda esta zona física, toda esta zona emocional. Ahí es donde tenemos... Está viniendo. Es donde tenemos un problema. ¿Por qué tenemos tanto miedo a que nos hieran en nuestro pecho? ¿Por qué tenemos tanto miedo a sufrir con el amor? Es fácil. Si vas mirando, vas mirando tu vida. Vas mirando desde pequeño. O si te pones a comprender qué sentido tiene la vida. Ves cómo, a la edad de dos, tres años, el ser humano sufre una desconexión. Se desconecta de su fondo. Se desconecta de su realidad. Se desconecta de la esencia que es. Se desconecta del inquilino de este vehículo físico. Y esa desconexión le hace ir hacia el exterior. Esa desconexión le hace ir a buscar fuera todo lo que él ya es dentro. Y entonces va buscando fuera protección, seguridad. Va buscando fuera cariño, afectividad. Y va buscando fuera comprensión, saber, sabiduría. Y aquí, en esa desconexión, el niño espera que el exterior le dé todo lo que necesita. Que el exterior le dé sus, cubra sus necesidades. Pero, en el proceso de vida en el cual estamos, en este mundo, en esta tierra, tiene que haber una desconexión mayor. Tiene que haber una partición. En nuestra religión se llama expulsión del paraíso. En otras religiones lo llaman de otra manera. Pero sí es cierto que es una vivencia que todos hemos venido a realizar. Una desconexión. Y esa desconexión, ¿cómo se produce? Pues a esa edad de dos, tres años, cuando el cerebro comienza a aceptar toda la información que viene del exterior como programas y los mete en el ordenador cerebral, sucede algo. De repente el exterior, en algún momento, a todos, nos falla. Nos falla porque nos vemos solos, nos vemos abandonados, en algún momento. No es que nos quieran abandonar, sino o por enfermedad, o por colegios. O porque el exterior hay un momento que está más o menos enfadado y el niño se siente asustado. O hay varios motivos por los cuales el exterior falla al niño. Y el niño, en ese instante, ya no tiene ni interior, ya no sabe de su esencia, de su eje, del inquilino que es, que habita en este cuerpo, ni tiene al exterior. El exterior le ha fallado. Es el instante en que se produce la angustia fundamental. Pero es el instante en que se produce la herida fundamental. La herida emocional que a partir de entonces vamos a querer tapar con corazas. Vamos a querer tapar con subconsciente. Bloqueamos, desdoblamos nuestra mente. Consciente lo que quiero llegar a ser, lo que quiero vivir. Inconsciente lo que duele, lo que no quiero saber. Ya vivo dual. Ya vivo separado de mí mismo. No solo de mí, sino de mi propia mente. Y cuando el ser humano dice, no quiero amar, no quiero abrirme porque duele, porque me van a hacer daño, que es mentira. Lo que sí es que tu herida puede que se abra. Puede que el exterior haga resonar tu herida. Puede que el exterior te haga ver que hay una herida en tu interior que duele. Pero esa herida es la que tú tienes la misión de ir a sanar. Esa es la herida, tu compromiso contigo mismo. Ese es tu trabajo personal. Esa es la madurez del ser humano. No la de cerrar y huir. No quiero saber de mi herida, porque la herida siempre la vas a llevar contigo. Forma parte de tu experiencia de vida. Y huir de ella es lo más absurdo que existe. Y cerrar continuamente el pecho para no sufrir es lo más absurdo que existe. Porque cerrar el pecho es entrar en un estado de oscuridad. Cerrar el pecho es ir a la sombra. Es no querer saber del amor que eres. Y estar esperando que alguien te lo produzca. Que alguien te lo dé. Y eso no tiene sentido. El amor es tu esencia. El amor es realmente el latido de tu ser. Y os decía que viene en semilla para su desarrollo. Depende de ti su desarrollo. Pero mientras estés acorazado, mientras estés cerrado, mientras no quieras sufrir. Estás boicoteando al amor que eres. Estás y te estás impidiendo ser libre. El ser humano nos quejamos muchísimo. Queremos ser libres. Queremos ser felices. Queremos, queremos, queremos. Y no hacemos nada. Podríamos decir en general a derechas. Es decir, estamos obsesionados con cerrar, con tapar, con taponar, con no ver. Con no ver esa herida. Esa herida que se forjó en la infancia. Y entonces, ¿dónde tiene que comenzar el amor? ¿Con quién tiene que comenzar el amor? Yo digo que el amor es como una fuente que hay. Aquí, cuando el amor se abre, todo tu pecho se inunda. Estás contento, estás feliz, es todo como una ilusión. Todo va pareciendo bien. Pero, eso que se inunda, hay como un origen, como una fuente. Y cuando esta fuente se abre, lo primero que se inunda es todo tu ser. Lo primero que se inunda eres tú mismo. El amor no puede ser un amor condicionado. Yo te doy si tú me das. Chantajista. Como no hagas las cosas como quiero, no te querré. Estas son frases que solemos tener. Estas son frases que nos recuerdan. O eres bueno o no te quiero. O eres bueno, quizás no se digan tanto. Pero sí son maneras de ser en las cuales estamos viviendo. ¿Eso es amor? ¿Eso es amor? No. Eso yo le llamo un pseudoamor. Un amor de plástico. Igual que las flores de plástico, pues es el amor de plástico. El pseudoamor. El amor que utilizamos. El amor con el que nos conformamos. Pero es el amor que no tiene aroma. Es el amor que no llena. Y sobre todo es el amor que no produce flores naturales en tu entorno. Cuando el amor se despierta, cuando el amor se abre, cuando el amor se espante, tu entorno florece. El amor es un latino. El amor es nuestra esencia. Y decía que lo primero que tiene que llenarnos es a nosotros mismos. Lo primero que tienes que amar. Es a ti mismo. ¿Por qué a ti mismo? Hay veces que dices, no, yo me amo. No, yo te... Tú te amas y eres perfecto. Tú te amas y no te equivocas. Tú te amas y eres fuerte. Tú te amas. Sí se cumple contigo mismo también tus expectativas hacia ti mismo. Estamos siempre con expectativas hacia los demás y hacia nosotros. Y eso no es amor. Tampoco es amor. Es el amor que utilizamos. Claro, estamos muy contentos cuando conseguimos algo. Oh, fíjate que bien. Y de repente en ese instante que lo has conseguido es como que algo interior y dices, ¡guau, qué feliz me siento! Pero, ¿y qué pasa si no lo consigues? ¿Qué pasa si te equivocas? ¿No puedes quererte? ¿No mereces ser querido? ¿Por ser quien eres? ¿Condicionas el amor solo a una forma concreta de ser? Pobre amor, entonces. Pobre amor. Eso no es amor. El amor no mira barreras. No mira personas. El amor, ese es el latido del cual todo lo creado está hecho. El amor es la esencia. El amor no condiciona. ¿Cómo te va a condicionar? Imagínate un hijo. No te quiero si no eres así. ¿Cómo no vas a quererle? ¿Cómo no vas a quererle? Pues veíamos que esa no querernos radica en esa herida es la que tenemos. Esa herida que se forjó en la infancia. Esa herida primal. Esa herida es la que está condicionando también el amor. Esa herida la tenemos tapada. Esa herida no queremos que brote por ningún lado. y cada vez la acorazamos más. Y las situaciones de vida que aparecen para recordarnos esa herida. Porque la vida que aparece frente a ti es la que te va a ayudar en tu proceso evolutivo. y una de las cosas sagradas en tu proceso evolutivo es mirar esa herida no tenerla miedo. Poder afrontarla poder mirarla poder amarte más allá de la herida. y esa herida solo el amor la sana. Solo una mirada de amor sincero hacia ti mismo puede sanar la herida. Pero no lo hacemos vivimos huyendo. Entonces ese trabajo en el cual tendríamos que mirarnos ver a ese niño que sufrió la herida que se sintió totalmente separado que se sintió solo que se sintió débil sobre todo vulnerable y que a partir de ese dolor de esa angustia que apareció en él dijo no quiero volver a sentirme así yo voy a llegar a ser bueno perfecto sabio potente voy a conseguir ser de otra manera. Cuando el niño sufrió la herida el niño en ese instante no sentía amor no sentía el amor real ni sentía el amor del exterior. Y ahí se acorazó y ahora de mayor aunque no lo creáis muchas veces el exterior puede amarte y tú no puedes ya recibirlo tú no puedes ya sentirlo estamos tan acorazados que no podemos mirar con una mirada de amor ni abrirnos para sentir el amor que en muchas ocasiones el exterior quiere compartir quiere comunicarte quiere expresarse decíamos pues que el niño en esa herida no sintió el amor sea corazón no soy digno de ser amado esta es otra frase potente que aparece entonces en el ordenador cerebral aunque luego tú mentalmente digas que claro que eres digno que claro que mereces pero esa ficha que subyace en el subconsciente está marcando nuestro vivir está condicionando nuestro vivir y estamos atrapados en un desamor estamos viviendo la sociedad la tierra un gran desamor y todo por no atrevernos a ir a mirar esa herida primal esa herida de la infancia esa herida obligatoria en todo ser humano habrá heridas de distintos tipos pero todo ser humano ha venido a este mundo a sufrir esa herida yo digo que a estudiar una asignatura y esa asignatura es tu herida no para huir de ella sino para afrontarla para amarte aunque te sientas pequeño aunque te sientas vulnerable aunque falles aunque no hagas las cosas ya no con nuestra edad ya no como el exterior quiera sino como tú te has exigido el amor está mucho más allá de la exigencia siempre recordad siempre que hay exigencia jamás hay amor la exigencia siempre es querer otra cosa de ti es una no aceptación de quién eres y cómo eres quieres te exiges ser de otra manera una cosa es el esfuerzo el esfuerzo es ahí en el esfuerzo sí hay amor es un desarrollo de tus potenciales pero la exigencia no la exigencia es drástica es fría es mental es carente absolutamente de amor y vivimos normalmente la sociedad vive con la herramienta de la exigencia para conseguir cambiar para conseguir ser perfecto y con la idea errónea de que cuando sea perfecto seré feliz qué cosa más absurda nunca vas a entrar en ese campo de perfección la herida te lo va a impedir y tú piensas que cuando cambies la herida se va a ir y no es cierto no es cierto es una mentira absoluta que tu mente se cuenta para no ir a la herida la herida solo se diluye cuando la miras desde el amor cuando la aceptas cuando aceptas esa vivencia de pequeño cuando te aceptas cómo se sintió tu niño en ese instante de su vida pequeño torpe débil cuando te puedes aceptar así en momentos determinados verás que el amor lo diluye y verás que del amor brota una fuerza especial y una sanación especial el amor es una de las tres energías máximas que existen pero yo diría en nuestra sociedad con el maestro que tocó en este mundo en el cual estamos ahora mismo en el mundo en esta zona occidental o España Jesucristo nos habla de amor para mi Buda habla de sabiduría cada maestro tiene su zona de aprendizaje pero el nuestro nos viene a hablar de amor y nos viene a hablar aunque parezca tonto como con un sufrimiento que quizás sea como un poco que da susto yo no lo veo así o sea no veo ese susto tan tan inmenso pero si tengo que deciros en mi experiencia de vida que hay que afrontar el dolor de esa herida mirarla no huir sentirla y amarte amarte tal y como eres amarte en la forma aprender a desarrollar el amor comenzando por ti porque si no sabes amarte no puedes amar al exterior creemos que amamos al exterior pero cuando el exterior te falla dejas de amarle entonces el amor nunca falla el amor nunca deja de amar sería absurdo no sería amor no sería amor el amor por lo tanto es la esencia de la que somos es nuestra realidad es nuestro aprendizaje y hay que aprenderle a desarrollarlo pasando empezando por nuestro niño que ese niño de tres años que sufrió una herida una herida emocional no huyendo de él no intentando ser no digo que no haya que esforzarse para desarrollar tus potenciales no digo que no haya que hacer esfuerzo en tu trabajo personal pero no por el hecho de que en un momento determinado te equivoques te enfades contigo por un momento determinado en que las cosas no sean y algo que hay que saber que yo creo que el ser humano no sabe la herida que está en el subconsciente está generando tu vivir diario tu día a día la herida todo el subconsciente que luego se ha ido acumulando con más emociones no digeridas son las que están creando la situación de tu vida de tu vivir y esto no lo entendemos no entendemos que yo estoy intentando cambiar que me exijo que hago un esfuerzo que y de repente mi exterior es frío mi exterior es duro sufro abandono sufro una serie de dificultades y yo sigo luchando sigo exigiéndome pienso que es porque no soy lo suficientemente bueno no soy lo suficientemente perfecto y no es así el exterior que vives es consecuencia del interior el exterior que vives es consecuencia de la huida de tu herida de no querer afrontarla de no querer mirarla de no querer asumirla de no querer amar amarte y entonces te sigues es como vivir en una equivocación con el amor vivimos en una gran equivocación por eso no puede brotar por eso no puede fluir por eso vivimos mendigando amor y realmente no nos llena estamos carentes porque en la medida en que la herida esté sin querer mirarse vivimos en oscuridad y la oscuridad se va a mostrar en nuestro exterior también comprender que todo lo que vives externamente lo está creando tu subconsciente es algo que a la mente no le entra y es así saber que el exterior te va a mostrar siempre tu trabajo personal y que no te puede dar en la medida que tú no hayas trabajado asumido desarrollado hay una frase para mí que se me dijo hace mucho tiempo muchos años y fue muy importante solo se te dará aquello que tú consigas es una frase para mí importantísima lo único que aquello que tú consigas está como mal expresado no hay que conseguir fuera no hay que trabajar para conseguir fuera solo se te dará aquello que tú desarrolles aquello que tú te atrevas a vivir en tu interior aquello que tú aprendas a amar en ti se te podrá dar fuera es ¿qué hacemos con el remate interior? siempre en Navidad vengo y doy la charla del amor y a veces pido incluso que la gente se mire y mucha gente no se mira venimos a querer saber qué es el amor pero no tanto experimentarlo a sentirlo y el amor es pura experiencia el amor es tu esencia el amor es la vibración real que eres y queremos y queremos asimilarla como concepto ya sé lo que es el amor ¿tiene sentido saber lo que es el amor si no se vive? no no entonces en nuestra experiencia del día a día yo os pido en esa experiencia de ser que primero comprendáis que cada instante cada momento presente es único para disfrutar para sentir gozo la vibración la vibración de amor es gozo igual que la vibración de la sabiduría es paz y la vibración de la energía es potencia fuerza aprender en cada instante que es único y que es una oportunidad para amarte y que tenemos que aprender a sujetar los juegos mentales los juegos de nuestro cerebro los programas que tiene y cuando te diga no te puedo amar o estoy enfadado contigo mismo porque has hecho algo malo simplemente sonrías y sea una oportunidad maravillosa para decir soy amor y lo único que somos es amor y me atrevo a quererme aunque para mi mente haya fracasado aunque para mi mente haya fallado yo me atrevo a sentir el amor que soy si consigues ir superando esa estructura mental en la cual estamos y que nos dice solo podrás amarte en la medida que respondas a unos patrones de forma de ser o de comportamiento si consigues si consigues superar esa estructura mental en la cual el amor está por encima de cualquier patrón porque además todo absolutamente todo es una vibración de amor todo de energía y de sabiduría pero el amor como zona central de los otros dos centros yo digo que es el gran equilibrador el que te puede llevar a los otros dos centros para mi el amor la escucha desde el amor la expresión desde el amor te lleva directamente hacia la sabiduría y a la vez hacia la fuerza no voy a hablar mucho más hay otro trabajo si hay alguna duda alguna pregunta algo que queráis explicar algo que queráis preguntar hola hola pero entonces el amor es bastante independiente del nivel de autoconfianza que puede tener una persona porque si estás comentando que digamos que todo depende cuando hay autoconfianza el problema es a qué llamamos autoconfianza la autoconfianza es una vivencia puede ser o una idea mental un programa mental que yo me creo que realmente confío en mí pero si estás en exigencia si cuando fallas te exiges realmente no estás en el en el terreno de la autoconfianza realmente pero cuando hay autoconfianza en uno cuando hay seguridad real en uno el amor aparece sí en este caso sí que mucha gente a veces tiene digamos ese punto débil el punto débil de cierta autoconfianza y por tanto les dificulta en amar pero sería un poco lo que estabas explicando si nos desligamos de este patrón de conducta de que sólo puedo amar si consigo cosas aunque aunque tenga autoconfianza aunque no tenga autoconfianza por no conseguir cosas puedo amar de tu asor mira hablábamos de que somos como tres tres potenciales yo digo que es como una mesa de tres patas las tres patas deben estar equilibradas porque para abrir el pecho por ejemplo y afrontar esa herida tienes que sentir confianza tienes que sentirte seguro y eso lo da la energía si no hay mucho miedo la energía eso la seguridad la confianza la da la energía y si no hay mucho miedo luego también está el terreno de la comprensión la comprensión sólo se va produciendo en tu vivir en esa mirada amplia en esa mirada totalmente disponible de que la vida te va narrando mostrando todas las situaciones entonces cuando decimos autoconfianza si es la autoconfianza real va unido al amor y va unido a la comprensión lo único que al principio se van desarrollando poco a poco como puedes vas desarrollando cada centro como puedes y vas viviendo como puedes pero si el amor está como bandera está como baluarte te va a dar fuerza para todo lo demás te va a dar energía para todo lo demás si te atreves a amarte en este instante porque eres sabor ese amor comienza a brotar y al brotar va creando un campo un campo con aroma un campo que inunda un campo que es gracias es complejo y a veces es es difícil yo antes no me he presentado yo digo que tengo la suerte de tener mi primer gran maestro fue mi hijo mi primer hijo murió con dos años y medio de cáncer fue el que me llevó a la herida más profunda de mi alma me rasbó entera no quería seguir y me ayudó a descubrir el amor y luego vas mostrando vas descubriendo por eso no hay que tener tanto miedo tanto miedo a la herida toda herida te ayuda a descubrir el amor todo huir te mantiene esclavo y oscuro corta bueno